Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Javier Jordán y hoy vamos a hablar sobre letalización de drones comerciales. Y para hablar de este tema tenemos con nosotros a Juan Luis Chulilla, que es fundador de Redstream Shield. Juan Luis, muy buenas, bienvenido. Buenos días, Javier, bien hallado. Pues un placer tenerte con nosotros, porque este es un tema, por un lado, interesantísimo y luego tenía muchas ganas de que pasarlas por el podcast, porque yo soy un fan del vuestro, de Por Tierra, Mar y Aire, ya años escuchándote. Y bueno, aunque últimamente hemos hablado bastante, el que estuvieras aquí y pudiéramos conversar de este tema, que estás trabajando mucho, pues parece que es un privilegio. Hombre, pues también el privilegio es mío, primero porque yo he sido oyente de Global Strategy desde hace años también, porque el nivel que traes es el nivel que yo estoy buscando, el nivel de los invitados, entiéndaseme. Y porque el tema que nos trae hoy aquí es un tema sobre el que no solo tengo un evidente interés profesional y empresarial, sino antes que eso incluso tengo una creciente preocupación. Entonces, es un tema que como, o voy a tratar de no emplear demasiado términos en inglés, pero en inglés no conozco una traducción a la España suficientemente buena de Race Awareness, porque despertar conciencias, despertar conciencias si queremos sobre una caja de Pandora que lleva un tiempo abriéndose, que ahora se ha abierto la monstruocaja de Pandora en Ucrania, y que, bueno, pues que está tomando nota quien debe. Como sabes, solemos presentar al invitado la primera vez que pasa por el podcast, así de forma, bueno, pues de conversación entre amigos. Y una cosa que quería preguntarte para que los que nos escuchan sean conscientes del conocimiento experto que tienes sobre esta materia, es la entrada sobre tu empresa. Pues Recting Shield es una startup que está ofreciendo un producto de inteligencia para responder a la amenaza de los drones comerciales letalizados. Y este producto, a su vez, se basa en la combinación de análisis humano y machine learning. Eso sería el resumen más sintético. Toda la base de eso es el propio nombre de la empresa, ¿vale? Nosotros tenemos previamente a eso, en el mercado de distribución energética, nueve años de experiencia en investigación de equipo rojo, porque nosotros nos dimos cuenta cuando trabajamos en lo que era la investigación de seguridad, de las amenazas contra la red eléctrica y, concretamente, con la entonces nueva Smart Grid, lo que se estaba montando en aquella época, que en contra de nuestra experiencia en investigación social y previa, la única forma de acercarnos bien a ello, de poder responder a una amenaza que era polifacética, hasta decir basta, era ponernos en el lugar de los distintos perfiles de personas que amenazaban a la Smart Grid por distintos motivos, desde el motivo, digamos, criminal, hasta el motivo político, que lo había y no poco, etcétera, etcétera. Y entonces, ese esfuerzo de investigación, pero siempre calzándose los zapatos de cada uno de los perfiles que estás investigando, fue toda la base que nos permitió, a partir de ahí y luego de un trabajo fuerte previo, pues empezar a lanzar Recting Shield, o sea, tratar de entender la amenaza de los drones comerciales letalizados, que ahora hablaremos largo y tendido de ella, bueno, no muy largo y tendido, las cosas como son, no haremos un por tierra mar y aire de seis horas. Gracias. Pues, dale, dale. No, no, ya sabes que por mí he encantado, ¿no?, que estuviéramos aquí horas y horas y horas hablando, ¿no? Pero la gente nos pide podcast costa, hacemos lo que podemos, pero, no, tampoco he prisado, si esto dura más tiempo, mira, pues lo importante es tratarlo con rigor. Así es. Entonces, bueno, concretamente, ya a nivel personal, a mí mi momento Sputnik con los drones comerciales, pues, bueno, yo leía sobre el tema, como todos los que estamos en nuestro sector, bueno, pues aquí además en España tenemos a unos pioneros. Lo voy a citar a Jesús Pérez Triana, que fue de los primerísimos en publicar en España sobre, oye, ¿estáis viendo eso que se está haciendo en el Levante, en las Shams, sobre esos drones que los rebanacuellos le están calzando explosivos, están haciendo IEDs voladores? Pues uno leía, era interesante, pero para mí mi momento Sputnik fue las imágenes del presunto atentado contra Nicolás Maduro en verano de 2018 con un drone. Digo presunto porque hay, bueno, yo diría que indicios al menos para poder tomarse en serio la posibilidad de que fuera una falsa bandera. Pero vamos, nunca se sabrá, da igual. El tema es que cuando se ve a esos DJI Matrix 600, si no me equivoco, que llevan esa carga de explosivos directos a la tribuna donde estaba el séquito de Maduro, pues a mí se me abrieron los ojos porque esa imagen concretamente fue la que me hizo pensar. Esto puede pasar en cualquier parte y en cualquier momento y esto está al alcance de muchísima gente. Hasta entonces era como inevitablemente el conflicto sirio no dejaba de ser algo bastante lejano. Y entonces a partir de ahí fue lo que yo inicié un camino, dedicarle tiempo, 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 hacer un trabajo de campo, como sabes que hacemos los antropólogos siempre en primera persona, de remangarse, de ponerse junto a la gente, de irme con droneros, de aprender junto a ellos, tanto en los campos de vuelo como online, de yo montar mis propios drones, de yo aprender a volar. Ya sé que estoy hablando de mucho yo, yo, yo. Ahora ya no solo yo, ahora gracias a Dios somos nosotros. Y entonces, pues a partir de ahí, una vez que, fíjate, era bastante antes de la guerra de Ucrania, cuando finalmente pues damos el paso a transformar esto en una startup, en un proyecto empresarial, a productificarlo, bueno, pues la verdad es que una cosa que me ha satisfecho mucho ha sido que la acogida ha sido siempre positiva y de hecho siempre me ha sorprendido lo positiva que ha sido, tanto inicialmente aquí en la de GAM, como luego en la agencia europea, como luego en OTAN, etcétera. O sea, sí algo que decir, y quiero empezar por eso, es transmitir mi sensación acumulada de que quien debe, sí se está preocupando, porque es su obligación, de hecho. Es que además lo que hacéis es muy interesante porque no solamente hacéis el trabajo habitual de re-steaming, de ver posibles cursos de acción por parte de un agresor, si nada más que la naturaleza de esta propia amenaza tan disruptiva, como ahora nos comentarás, os obliga a estar muy al día de los avances tecnológicos de esta cuestión, de los drones comerciales, que es algo que evoluciona rapidísimamente. Totalmente. Es que fíjate, hace ya bastante tiempo, y cuando digo bastante, más de dos años, llegamos a la conclusión de que con medio de investigación convencional humana, ya fuera sociológica, ya fuera de human, de defensa o militar o policial, lo que fuera, no se llega. Y no lo digo yo, en Zajal se hizo un experimento hace tiempo, lo que se puede decir de ese experimento, es que trataron de hacer algo así y se dieron cuenta de que la variedad de componentes, de modelos, de tecnologías involucradas, de escenarios era tan bestial que a mano no se puede arreglar. Es uno de tantos problemas que ya solo tiene solución empleando medios aumentados de investigación. Esto es, combinando las capacidades humanas, que a día de hoy siguen siendo y seguirán siendo insustituibles, esa capacidad de unir patrones que tenía la mente humana por motivos evolutivos, con las capacidades que da el software, que da el machine learning, que da también toda la captura automática o semiautomática de datos. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que se puede hacer y nosotros estamos haciendo? Pues estamos capturando en pleno proceso, de hecho, de captura, pues tú fíjate, de lo que se está haciendo en todo el mundo, de los nuevos componentes, tanto de hardware como de software, de eventos, etcétera. Porque el problema que tiene inicial esta amenaza es que no es una hidra de mil cabezas, es de millones, de trillones, de sillones de cabezas. Y además, unido a lo que acabas de comentar, que, bueno, si quieres podemos pasar al problema de la disrupción de esta amenaza. Sí, pero si quieres, para terminar con tu perfil, porque tu caso además es muy completo, porque por una combinas la dimensión práctica, que es algo que procuramos hacer en el podcast, de traer profesionales, con luego también la académica, que es algo que también hacemos, de traer profesores y investigadores de universidad que nos cuenten y nos aporten su bagaje teórico. Tú, en este caso, combinas ambas cosas en tu perfil profesional, porque de todo lo que estás comentando, además, también das clase en la universidad. Exactamente. Pues soy profesor en dos facultades, en la Universidad Internacional de La Rioja. Soy profesor de técnicas de investigación en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y profesor de arquitectura de información en la Facultad de Tecnología de UNIR. Fenomenal. Pues si quieres pasamos ya al tema, ¿no? Y lo hacemos por lo que estabas comentando, ¿no? De este carácter disruptivo, pero antes quizás para contextualizarlo. Sí. Podemos empezar por lo básico, ¿no? O sea, por una entrada, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de drone? Porque es algo que tú insistes, y te lo he escuchado en Por Tierra del Mar y Aire, que ciertamente esa categoría es demasiado amplia, porque vamos desde un Black Hawk Hornet de operaciones especiales, que es minúsculo, a un Global Hawk, que es un avión con una envergadura lar, pues, de un avión de pasajeros. Entonces, ¿a qué nos referimos exactamente con estas típicas siglas, ¿no? De repas, uas, ras, por qué es preocupante el tema de la literalización de los drones comerciales, un término que a ti te gusta emplear, ¿no? El problema del juguete de aficionado. Si te parece, con esas ideas comenzamos para situar a los que nos escuchan y luego ya entramos en el problema más acuciante, que son las disrupciones y el empleo letal de estos sistemas. Fenomenal. Mira, yo voy a empezar, si te parece, con la idea de juguete. ¿En qué sentido? Es un problema que sigue existiendo en 2022, incluso después de meses de guerra de Ucrania, pero es que antes del 24 de febrero, incluso después de ocho largos años de uso intensivo de los drones comerciales letalizados, inicialmente en Levante y después en cualquier parte del mundo, por los cárteles mexicanos, ahora por los cárteles del narco en Ecuador y en Perú, en Birmania, básicamente cada vez más partes del mundo, lo que seguiremos viendo. ¿Cuál es el problema? Después de todo eso, fíjate, los principales responsables de la defensa contra esta amenaza, que si siempre tienen que empezar documentos, conferencias, lo que fuera, con esto, que es el juguete del aficionado, cuidado con él. Y dicen el hobby's toy, ¿verdad? Porque es que tenemos un problema cultural, aquí viene un poquito el antropólogo, de que este producto que es, bueno, que no tiene precedentes gracias a la tecnología, es un producto que básicamente vuela el solo, un multicóptero, un quadcóptero, ningún piloto lo podría volar si no tuviera la computadora de vuelo, la controladora que llamamos, ¿no? Bueno, pues este producto lo que apareció fue en el Carrefour o en el campo o en cualquier superficie comercial, ¿no? Que se lo regalaban a los niños en Navidad hace ya algunos años. Bueno, pues tiene asociada la imagen popular de juguete, es que te lo compras a la sección de juguetes de supermercado. Claro, el problema está en que es un instrumento maravilloso y neutro. Maravilloso porque permite un montón de capacidades inéditas y neutro porque depende completamente de la intencionalidad. Entonces, el problema es que un juguete, además incluso en términos legales, un juguete de menos de 250 gramos o menos se puede transformar en un instrumento primero amenazante que pueda tomar inteligencia en sitios no autorizados o preparar un ataque o transformarse él mismo en un vector de ataque porque aunque sea 250 gramos lanzados a 250 kilómetros por hora pues eso no es un problema, ¿verdad? O directamente llevar una carga letal del tipo que sea. Imaginemos sin ir más lejos que un cacharrito así suelta talco encima de una multitud. Y cuando digo talco no es una forma de hablar, es talco. Pero hasta que se averigua que es talco y no otra cosa pues te imagínate el susto, ¿verdad? Superando la idea de juguete, porque ya digo, es que una y otra vez tienen que decir los norteamericanos que aquí son los absolutos líderes, esto no es un juguete y sobre todo no somos capaces de defender de esta amenaza. Y te lo dicen hoy en día. Hoy en día la idea fundamental que hay sobre los drones comerciales es la mitigación, de combinar capas de defensa para reducir la probabilidad lo mejor que se pueda. Incluso cercana a cero, pero nunca a cero. Y en muchas ocasiones no cercana a cero. Pues entonces el segundo concepto del que habría que hablar sería de la diferencia entre R-PAS, UAS y RAS. R-PAS sigue siendo en 2022 un término todavía muy extendido que yo creo que es cada vez más una supervivencia, una carencia del pasado. A lo mejor me estoy poniendo un poco estupendo con hablar del pasado, pero me explico. R-PAS es sistema aéreo tripulado remotamente. Esto lo podemos contraponer con UAS, que es sistema aéreo unmanned, no tripulado. Y esto a su vez también lo podemos contraponer con el presente-futuro que es RAS, Robotic and Autonomous Systems. ¿Cuál es el matiz que se pone en cada uno de los términos? En R-PAS evidentemente el matiz se pone en que hay un piloto que está controlando a distancia el aparato. Pero hay un piloto, siempre hay un piloto. En UAS el matiz se pone en que no tiene tripulación, pero no dice quién lo controla. Y en RAS directamente se va a la autonomización. Cuidado, autonomización no en términos de Terminator, porque hay aquí un tema muy importante a tener en cuenta, que hay unas campañas generosísimamente regadas de dinero para denunciar el peligro de la inteligencia artificial aplicada a los sistemas no tripulados, que llama mucho la atención, porque tú seguro que has visto ese clip en YouTube de Slotterbots, que es una cosa tremenda, que cuando lo analizas desde el punto de vista de la tecnología te das cuenta de dos cosas. Uno, que lo que te están mostrando no solo es imposible, sino que lo va a ser por muchos puntos de vista. Además, utilizan hasta un dronecito real. Tú imagínate ese cacharro de 30 gramos llevando una carga conformada o dirigiéndose el sol. Sería muy largo de explicar todas las mentiras que suelta, sino el dinero que está involucrado en ese mensaje. De prohibamos esta amenaza que ahora que estamos a tiempo, hagamos una convención internacional. Yo estoy absolutamente convencido. Bueno, no convencido, porque es que de hecho lo han declarado rusos y sobre todo chinos, que son los que tengo que decir. Básicamente la respuesta es, eso me gusta que se divierta. Ni por lo más remoto van a frenar eso. Además, perdona que es una campaña que es muy exagerada también porque el principio fundamental es que se va a dotar de autonomía letal a los drones. Es decir, sea el drone el que decida cuándo emplear la fuerza letal y cuándo o no. Eso me cuadra para ciertos nichos de misión. A ver, me cuadra como sentido militar para ciertos nichos de misión. Es decir, un entorno muy contestado donde las comunicaciones van a estar degradadas y a lo mejor tiene que tumbar un sistema de defensa aéreo integrado o sea, cargarse una batería de misiles antiaéreos. Y que además es un entorno donde no podrá operar de forma vinculada. Entonces, son parámetros muy concretos de qué tipo de objetivo y en qué zona emplear la fuerza. Salvo ese tipo de cometidos y otros que ya conocemos no aplicados a los drones, por ejemplo, el sistema de defensa de punto, de los buques o el sistema Aegis que se puede poner automático cuando es un ataque de saturación con misiles y hay que ceder esa autonomía a la inteligencia artificial para que gestione el campo de batalla porque es una amenaza existencial para ese buque. La idea de ceder autonomía letal a las máquinas en general es que no tiene pies ni cabeza militar porque va contra un principio básico que es el mando y control. Eso es. O sea, si algo es fundamental en las operaciones militares es garantizar el mando y control. Y lo primero que intentas cuando enfrentas a un adversario es cargarte su mando y control. Que un ejército renuncie a ese mando y control sobre parte de su fuerza es que no tiene ningún sentido. Y aparte tampoco tiene sentido tecnológico porque, claro, el problema es que se está presentando a la inteligencia artificial como un espantajo en vez de hablar de su realidad. Y hoy en día, para cuestiones críticas y no solo de defensa, no solo militares o de seguridad sino de otras muchas en bastantes dominios se está renunciando aparte de las capacidades que te ofrece un modelo de deep learning que llamamos de black box, de caja negra que no se entiende cómo funciona que no se ha podido rastrear es algo que no se conoce cómo llega a hacer la predicción por un sistema que se llama explainable que, aunque, claro, hay lo que llaman los gringos y otra palabra en inglés un trade-off un toma y daca de reducir a parte de las capacidades al menos si se entiende por qué hace lo que hace. Y en sistemas militares hoy en día esa explicabilidad sigue siendo muy importante porque, claro, cuando hablamos de determinado tipo de acciones y misiones y no solo las letales entender por qué está prediciendo de esa manera el sistema es súper importante pero por eso precisamente también tú fíjate cuando, volviendo al tema para cerrarlo el de R-PAS, UAS, RAS autónomo no implica inteligencia artificial que toma la decisión sobre la misión porque aparte eso de tener algo de sentido lo va a tener en enjambre no lo va a tener individualmente básicamente no lo va a tener lo que importa es la relativa independencia con respecto al controlador en determinado momento esto es que como está ocurriendo ahora mismo en Ucrania que es un ejemplo que vamos a utilizar recurrentemente en el caso de que se corten los enlaces radios el enlace de control desde la estación y el enlace de los sensores del dron a la estación pueda seguir cumpliendo al menos parte de la misión en una ruta automatizada es algo tan tonto como eso que no hay inteligencia artificial ni perrito que le ladre simplemente tú tienes una serie de waypoints y los sigues e incluso que si por ejemplo y esto aquí ya sí que pueden ya está entrando la inteligencia artificial que si lo que ocurre es que es el sistema GNSS en cualquiera de sus variantes el que está sufriendo un ataque y por lo tanto solo se dispone de los sistemas inerciales para seguir esa ruta que apoye el sistema mediante Computer Vision en el seguimiento del terreno para aumentar la precisión de la guía inercial eso bueno pues es una apuesta al día de los viejos Tercom de los 80 pero a lo bestia claro pero ¿qué quiero decir con todo esto? eso es el futuro cercano que ya empieza a darse en algunos casos muy concretos pero lo más importante para centrarnos en esta idea es que el pilotaje que hay una persona al control del aparato es útil en determinadas circunstancias para determinados escenarios no siempre o sea luego lo veremos hay grupos ucranianos que se han decidido por que sus drones ante todo sean pilotados y darles de los medios para que se mantengan en el aire el mayor tiempo posible para determinadas misiones otros lo contrario asumen que no pueden donde van a intervenir que es lo peor de lo peor no van a mantener el enlace en buena parte del trayecto en zona caliente entonces lo que tienen no es un piloto sino un controlador una persona que lo que transmite como puede es al aparato la ruta y dentro de la ruta una acción que en muchos casos va a ser tomar información y el aparato mantiene esa ruta como puede ¿vale? entonces básicamente yo creo que ahora mismo me animaría bueno modestamente hay que decirlo pero animaría a evitar un poquito no el término sino el concepto de repas no porque sea erróneo sino porque es insuficiente porque eso solo cubre una parte de las posibilidades cuidado en lo que estamos hablando no estoy comentando de que esto sea extensible al inmenso espectro de la dronería y sobre todo de la dronería militar que si se aplica a repas pues es con buenos motivos pero en lo que a nosotros respeta sí es importante de hecho hay sistemas 100% militares como por ejemplo el Searcher que es de origen israelí que tiene España que este es UAS porque los operadores lo que hacen es manejar los sensores pero el drone como tal sigue una serie de parámetros de misión o sea de waypoints que se ponen previamente o sea van alterando durante el desarrollo de la misión pero no hay nadie pilotándolo o sea que ahí estaría bien aplicado no repas sino UAS en ese caso muy bien o sea ya tenemos claro esta diferencia entre los diversos modos de referirnos a los drones de repas UAS RAS pasamos entonces si te parece a la cuestión de las disrupciones que esta es una tecnología que es inicialmente ese problema de juguete que comentabas y al mismo tiempo es una tecnología viva tanto en el sistema que está avanzando rápidamente como luego ya en el propio empleo con fines letales o en algunos casos como ocurre con Ucrania con fines militares más amplios de obtención de información y demás pasamos si te parece por tanto a las disrupciones perfecto pues es que una parte del problema como hemos dicho es el juguete y otra parte es que no es fácil imaginar cómo se combinan las distintas disrupciones para acabar en una tecnología que es dificilísima de seguir y hablo en primera persona lo dificilísimo vale el primer problema o la primera disrupción es la estandarización y eso pues te tengo puesto en el guión que los droneros sabemos del MOSA del modular open source architecture mucho antes que los militares guiño guiño o sea en la actualidad la parte más vanguardista más avanzada de la dronería civil se debe a la estandarización y al software abierto software libre como tú quieras esto es vamos a ver el software principal pero que además no solo es para la dronería entre comillas de aficionado o no solo para el aficionado y la industrial sino que se utiliza para ciertos sistemas de defensa es software libre por ejemplo Mission Planner que es el software de control del sistema operativo ArduPilot otras posibilidades también libres y abiertas y que las puedes descargar y que las puedes modificar Betaflight por ejemplo vale todo el software fundamental de este tipo de drones está en abierto está disponible y aquí perdona que haga la pequeña salvedad entiendo conocida porque si todo el mundo pero por si acaso software libre no es lo mismo que software gratis o sea lo importante del software libre es que se tiene acceso al código fuente esto es al código que escribe los desarrolladores y que te permite comprender analizándolo claro qué es lo que hace y por qué lo hace pero es que además ocurre que la totalidad de los componentes que se emplean están estandarizados o sea cualquiera va a una de las tiendas chinas desde Banggood hasta sobre todo a la Meca que es AliExpress empieza a recorrerse la tienda o las tiendas dentro de la tienda compra los componentes y con tal de que sepa un poquito que haya hecho una inversión adecuada sabe qué componente va a combinar con qué pero no hay no tienes que comprar de una marca determinada para que funcione todo está basado en estándares abiertos y claro la barbaridad de eso es que para personas que hayan culminado un proceso de entrada en el no sé muy bien voy a improvisar un palabra empoderamiento dronero vale que adquieran ellos mismos en solitario en grupo las capacidades lo que van a poder de acuerdo a su presupuesto es hacer clic en el conjunto de componentes para acabar en su casa con unos paquetitos con los que montar un dron con la sola ayuda de su conocimiento un destornillador y un soldador vale eso es muy importante porque hay que esto nos lleva al segundo problema que es el ritmo de evolución y el ritmo de evolución en los drones estaríamos hablando de ciclos de innovación los más importantes siempre menores a un año o un año y en no pocos casos seis e incluso tres meses eso ahora mismo se está ralentizando un poquito por el tema de la disrupción negativa que hay en las cadenas de suministro desde China por su política del COVID cero y porque la abuela fuma porque vayos a saber en realidad que está pasando ahí pero hasta hace básicamente nada y aquí ya puedo hablar con un poco de perspectiva de llevar bastantes semestres alimentando la base de datos pues te das cuenta de como entre ellos tienen una competición intensísima y además la competición en China hay que tener en cuenta para entenderla que no existe nada parecido a la originalidad o a la protección de la propiedad intelectual y eso si te vas a una obra que recomiendo encarecidamente interesantísima superpoderes de la inteligencia artificial de Keith Bull y te lo explica muy bien o sea ellos tanto el prurito como la protección legal de la originalidad de un producto una idea de tal que tontería ellos copian a muerte unos a otros y lo que produce es una un ecosistema darwinista feroz pero feroz que acaba dando unos resultados que hoy en día y es súper importante tenerlo en cuenta la casi totalidad decir la práctica totalidad es quizás un poco excesivo pero la mayoría de los componentes y productos de drones comerciales es China tal es el problema que los norteamericanos han creado este año la Blue List que la están poblando con productos comerciales propios o de naciones amigas perfectamente auditados para saber tener la plena seguridad de que no son un riesgo de seguridad por tener componentes chinos y tener puertas traseras y demás esto ocurrió después de un tiempo de experimentar con los DJI y darse cuenta de con quien te atraban de hablar algunos drones de DJI con quien trataban de ponerse en contacto o de las puertas abiertas que deja además son conocidas el famoso Aeroscope que deja DJI para sus drones que en principio es una idea positiva y de seguridad pero claro cuando no hay ninguna diferencia si un adversario accede a Aeroscope y yo estoy usando Aeroscope Aeroscope es simplemente un producto que le permite a quien tiene acceso a él que en teoría son solo fuerzas y cuerpos de seguridad localizar drones de DJI y llegado el caso tomar el control de esos drones pues entonces el tema también está en que estos ciclos de innovación son tan bestias que lo que han producido es que si un año perro ya sabemos lo que se dice un año de un perro son siete años humanos pues yo diría que un año drone son quince años humanos y probablemente me quedo corto cuando tú ves los drones de pongamos por caso dos mil quince que es cuando se ponen fuerte los rebanacuellos en Siria y en Irak primero a utilizarlos como sistemas de ISR y después a letalizarlos ¿verdad? Pues cuando observas esos drones observas sus características sus pesos sus capacidades y lo comparas con lo que hay ahora hay tantas diferencias en tantos puntos de revista diferentes y más sobre todo lo más importante fíjate precio y peso un Phantom de aquella época pues rondaba los mil quinientos euros por ejemplo si hacemos la combinación adecuada de componentes se puede conseguir un ochenta noventa por ciento de lo que conseguías con un Phantom con un bicho que te va a pasar un treinta por ciento de lo que te pesaría ese Phantom y que te va a costar bastante menos de un treinta por ciento de lo que te costaría ese Phantom hablamos de 2014 ¿no? de 1992 de cuando éramos jóvenes y sería un ejemplo de cómo esto no para de evolucionar pero luego tenemos perdona una cosa muy concreta de lo que estás comentando esa innovación es en todas las características del dron o sea es o sea asumo que por supuesto en la controladora en lo que estás comentando del peso pero luego hay otra serie de cuestiones que no sé si ahí están encontrando trabas en el avance de esta tecnología por ejemplo en la duración de la batería o en la capacidad de carga efectiva o sea ¿es uniforme ese desarrollo o hay ciertas capacidades que cuesta más el avance? a ver hay una cuestión tecnológica que supera a los drones que es la tecnología de las baterías que hayas dado en un clavo muy importante porque los roneros no son capaces de inventarse baterías nuevas pero ¿sabes lo que sí son capaces de hacer? de exprimir las tecnologías existentes esto es fíjate desde hace bastantes años para cierto tipo de drone tanto de vuelo libre como de carreras y tal la batería preferida era la batería de polímero de litio las famosas lipo que te entregan mucha potencia pero que su capacidad de almacenamiento es relativamente limitada hace dos años hubo un tipo alemán calvo que se llama uy Dios mío me he olvidado ahora mismo el nombre que lo que pensó es oye y si reduzco el peso del armazón al máximo del frame y lo que le coloco en mitad del armazón es una batería de ion de litio una estándar una 18650 ¿qué pasa? ¿yo puedo hacer que esto vuele y aunque vaya más despacito tener mucha más autonomía pues ni corto ni perezoso el tipo se pone a calcular se pone a diseñar y acaba en menos de dos meses con un aparato que puedes imprimir el frame con una impresora aditiva y que te duplica la autonomía de un drone equivalente es cierto que de momento las tecnologías que hay de batería son las que son pero es que fíjate esto se conecta con el la disrupción final y definitiva de los drones que son las comunidades de práctica esto es son tecnologías neutras y que atraen a gente talentosísima a gente que además adquieren prestigio y posicionan en la comunidad por lo que aportan que es la característica elemental clásica de las comunidades de práctica una persona su prestigio depende de todo lo que ha aportado el software libre ha funcionado así es una meritocracia desde que existe el software libre pues aquí pasa igual no hablaríamos mordedro en el libre pero poco le falta entonces que pasa por una parte y aquí te hablo de mi propia experiencia con tener constancia partes de cero y con hay documentación de sobra para resolver cualquier problema y si encuentras algo que no encuentras esa documentación hay comunidades donde escribes y en minutos tienes una respuesta entonces a base de claro tienes que forzarte tú también no voy a engañar la barrera de entrada no es trivial es considerable hay que superar una serie de conocimientos a la hora de entender cómo se monta un drone montar un drone y luego pilotarlo ¿vale? pero bueno eso se aprende solo insisto por mi propia experiencia pero claro cuando esas personas lo que hacen es compartir entre sí cada nueva innovación y para esto por ejemplo hay que decir que YouTube es un canal importante pero no el único hay comunidades tanto en foros online como en Telegram pobladísimas de enorme actividad pues ¿qué ocurre? que es ya el caldo de cultivo pluscuam perfecto para el desarrollo de esta tecnología porque partes insisto de componentes que evolucionan muy rápido de componentes muy baratos de componentes estándar y sobre el que hay comunidades de práctica que hablan todo el tiempo de cómo sacarle un poquito más de rendimiento cada vez o cómo me invento cada cosa hay comunidades por ejemplo dedicadas a competir diseñando nuevos drones y una vez que lo han diseñado mandan a todo el mundo de manera gratuita su diseño con todas las instrucciones llegado al caso los archivos para la fabricación en 3D o la fabricación por las máquinas de corte o lo que tú quieras y claro el resultado la combinación de todo esto es que a grupos muy pequeños o a individuos o aislados les ofrece una serie de capacidades que yo creo que la palabra inédita se queda corto ¿cuál es el problema de esto? el problema se llama capacidades neutras combinado con la normativa esto es te pongo por caso a un agricultor español si quiere utilizar un drone de ciertas capacidades para hacer tareas de agrimensura o en su momento para hacer fumigación del tipo que fuera pues básicamente necesita sacarse el título de piloto la norma es así dice lo que dice ¿vale? la norma hay que decir la norma europea es la más estricta del mundo te lo digo porque a mí me han escrito oyentes de Por Tierra, Mar y Aire porque alguna vez lo hemos comentado y diciéndome pues oye que es que en Chile nosotros pasamos de todo nos compramos los drones y nos han cambiado la vida porque es que fumigamos mucho mejor mucho más rápido y tenemos más control de cómo van nuestras cosechas y tal bueno pues eso tienen esa suerte aquí no porque aquí además si te pillan haciendo algo así esto es corriendo el tremendo riesgo de estampar tu drone contra un limonero tuyo pues es algún delito de lesa majestad o algo así ¿no? pero ¿qué pasa? que si un agricultor no se puede beneficiar o corre muchos riesgos de beneficiar si por lo tanto no lo va a hacer de esta tecnología una persona que tenga propósitos criminales o perjudiciales normativa perdón y aquí es donde damos empezamos a ver la simetría del problema ¿verdad? Totalmente y además es que este es un tema que comentáis con frecuencia en Portugrama y Aire y que me gustaría que también quedase claro aquí ¿no? o sea que subrayarlo porque por un lado está esta simetría que plantea entre quien va a salterse a las normas y que se ve obligado como buen ciudadano a cumplirlas que es un problema en sí mismo grave pero otra cosa que comentáis y aprovecho la oportunidad para que la desarrolles si te parece bien en términos de competitividad estratégica entre Europa y los países europeos con pues otras potencias regionales como estamos viendo por ejemplo en el caso de Irán que es un tema que habéis tratado muy bien en episodios monográficos en China pero bueno que esto es una una carrera mundial y ahí Europa se está poniendo palos en la rueda tanto tecnológicamente como incluso militarmente mira sin entrar en detalles un poquito conflictivos te diré que aquí en España quien trata nosotros no nosotros como te digo nuestro producto es de inteligencia ¿vale? pero quien trata de desarrollar drones o bien tiene el tiempo y el dinero y te estoy hablando que para empezar y eso que me lleve la contraria quien quiera porque tengo varios casos de primera mano conocidos estamos hablando que para empezar lo más mínimo estamos para cumplimentar todos los procedimientos normativos hablamos de básicamente 300.000 euros así en números muy redondos mira tenemos un episodio muy chiquitito en Portierra, Madre y Aire en FINDEF en FINDEF 21 donde había unos chicos talentosísimos que te acordarás a lo mejor que habían presentado un drone de superficie un drone para rescate marítimo que era una pasada era una idea fantástica bueno no era su primera idea su primera idea era montar drones aéreos y no nos lo contaban ahí no recuerdo si sale en el audio o no pero decían es que el cálculo era este teníamos que esperar un año más que el dinero que ya era un problema para tres socios el problema era esperar un año y claro pues dijimos pues ¿y qué necesitamos mucho menos tiempo? pues uno de superficie pues andando claro tú compara esto con por ejemplo en la situación turca donde el gobierno está de hecho ya no sólo dando apoyo tremendo a las principales empresas fabricantes no sólo Baikar pero muy importantemente Baikar sino también a que la población use los drones a que hagan competiciones que haya certámenes de drones eso tiene algunos riesgos de accidentes pero bueno conociendo cómo se conduce por ciertas partes del mundo no es el único riesgo de accidente posible pero claro ¿qué están haciendo con eso? transmitiéndole a la población y sobre todo al segmento talentoso de la población oye que tú puedes y que quiero que puedas están sembrando innovación y aquí más bien todo lo contrario se está desincentivando esa innovación con la desventaja estratégica que se supone claro Javier porque es que encima el tema es que aquí tenemos talento de sobra no quiero ser chauvinista pero es que es verdad es que hablo y bueno podemos hablar tú y yo con conocimiento de primera mano es que aquí hay muchas empresas que podrían desarrollar en otro entorno normativo pero que ahora mismo hay unos frenos bestiales y te pongo otro caso China cuando tú trabajas con empresas chinas como en mi caso en algún caso al menos para conocer cuáles son los desarrollos y demás te encuentras con que te muestran en YouTube el último drone de Foxtex por ejemplo y es un pedazo de drone chino en este caso un drone chino que pongamos por caso pesa 15 kilos ¿dónde te hacen la demostración? en el patio de su comunidad de vecinos y los tipos ponen a volar el drone lo ves que el entorno es un entorno urbano de bloques de edificios el drone se pone a volar hace sus cosas y vuelve a ver yo personalmente creo que el entorno normativo chino está en el extremo opuesto porque aquí ya sí que jugamos con unos riesgos que no te quiero excuso explicarte lo que significaría que un drone de 15 kilos se estampe contra un coche o contra una persona vale pero de ahí al verdadero problema que tenemos en Europa entera fíjate otro ejemplo de la importancia de este asunto ahora mismo han metido el acelerador al gobierno británico para el desarrollo de distintas iniciativas de drones de carga de entre comillas autopistas de drones en el interior del país para transportar material sensible a gran velocidad para experimentar 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 porque fíjate con lo que hablamos de las disrupciones y de las distintas capacidades que sumamos a lo que deberían animar es a experimentar constantemente a probar desechar ideas que no funcionan e iterar sobre las que funcionan que es lo que han dicho y como lo publicitan quieren ser la capital de digamos esta zona del mundo Europa Occidental de distintas categorías de drones y por qué porque quieren hacerlo celebrando el Brexit celebrando que ya no están bajo el entorno el marco normativo europeo pues a buen entendedor poca palabra basta me parece si te parece pasamos a otro punto porque estamos viendo que por eso último que hemos comentado que hay una asimetría en el fomento de la innovación pero también parece que hay una asimetría en términos de percepción o sea de que no estamos aprendiendo lo suficientemente rápido de lo que significa esta amenaza comentaba que ya está ahí presente desde hace años pero qué impresión tienes que en términos general por no señalar ningún ejército o agencia de seguridad en concreto español o europeo existe también una percepción generalizada de esta amenaza o hay asimetrías al respecto a ver yo empezaría por lo que has comentado no hay que caer en el típico complejo español esto lo digo a la audiencia porque es que en España es que en España enseguida empezamos a pensar que aquí es mal y no, no, no no nos confundamos ahora mismo es un problema generalizado incluso el amigo americano tiene problemas y no menores con unos presupuestos ya tienen un plan nacional para aplicar en territorio continental están metiendo paletadas de dólares para acelerar el desarrollo de distintas capas de protección de alta tecnología para protegerse de una amenaza que están sufriendo a más en vez de a menos entonces es esa salvedad de que el problema es de todos como sabrás yo a veces presento este problema como el síndrome de Port Arthur recordemos lo que pasa en explicarlo muy rápidamente bueno disculpando disculpándome de antemano ante todos los que conocen de sobra el síndrome y lo que pasa en Port Arthur en 1904 o 1905 cuando allí se juntan las tecnologías disruptivas a partir de la época recordemos la pólvora sin humo la bala encamisada el alambre de espino llega un tiempecito la tía de retrocarga y demás pues hay observadores militares de todo occidente bueno pues gente muy profesional que toma cumplida nota que trata de elevar unos informes sobre lo que han visto y lo que han visto es absolutamente evidente algo sin precedentes y que cambia completamente el panorama de la guerra en la tierra esos informes fueron tratados de manera homogénea en todos los estados mayores el alemán el francés el inglés no estoy seguro si el español el americano fueron un cajón o su equivalente llegamos a 1914 y esas lecciones no se habían aprendido entonces entre agosto y septiembre de 1914 ocurren algunas de las primeras grandes matanzas cuando no hay ninguna preparación para asumir lo que supone la existencia de ametralladoras de alambre de espino y de artillería moderna de la época bien pues ese mismo síndrome hasta ahora se ha experimentado y hay que decirlo así no se le pueden poner paños calientes ¿por qué? porque lo hemos visto como inicialmente en Oriente Medio y luego expandiéndose a otras zonas del mundo se ha ido iterando por parte y además aquí es muy importante el gran salto que se da en términos militares y de defensa es el empoderamiento de los actores no estatales o sea hasta la fecha la suerte que hemos tenido es que la parte más dura de nuestras misiones internacionales y no solo españolas sino de nuestros aliados es que este tipo de vector no había evolucionado lo suficiente o directamente no estaba disponible en los momentos más duros estoy pensando en un Líbano por ejemplo y en lo que habría pasado si en la base Cervantes en algún momento Hezbollah habría tenido algún tipo de idea interesante con un dron comercial ¿no? en cierto sentido una y otra vez esas lecciones que van ocurriendo en Siria y en Irak no se tienen en consideración eso está muy lejos es un estado fallido ha colapsado todo son juguetes de aficionado y eso no lo digo yo eso lo tienen que explicar uno de los que más lo han sufrido que es el cuerpo de infantería de marina norteamericano de explicar por primera vez altos mandos sobre el terreno en nuestra historia reciente no teníamos el dominio del cielo perdón lo teníamos no valía absolutamente de nada no podíamos hacer nada tirábamos con las armas portátiles para hacer nada contra un dron que en ese momento nos estaba nos estaba vigilando desde el cielo con total tranquilidad y parsimonia bueno pues los norteamericanos han cambiado eso yo fíjate hasta la fecha te diría que nos queda mucho terreno por recorrer en toda Europa y vuelvo a insistir que no es un problema español que es un problema fundamentalmente europeo que no hay una diferencia esencial hay una excepción parcial que fueron los franceses en su momento porque a los franceses tienen una cosa que cuando algo les toca la fibra moral sí reacciona y a ellos les pasó recordarás hace unos pocos años cuando unos señores ecologistas tuvieron la magnífica idea de hacer una performance con drones en algunas centrales nucleares francesas gran idea bueno pues ahí se lo tomaron en serio un tiempo pero claro ¿qué pasa? como desde ese incidente o el incidente del aeropuerto de Gatwick que recordaremos pues casi 48 horas los vuelos suspendidos etcétera bueno pues como entre comillas no pasa nada ¿para qué me voy a esforzar? ¿para qué nos vamos a poner las pilas? sí bueno sí sí pasa algo pero pasa afuera donde ha colapsado el estado donde no tienen medios de defensa pues eso es una complacencia yo que quiero pensar bueno y de hecho no solo quiero pensar básicamente sé que ya está pasando al pasado que ya se puede hablar de ella en pretérito pero que ha durado mucho tiempo o sea en realidad lo que estamos viendo en Ucrania es una sorpresa ¿por qué? porque se ve constantemente por el impacto de las imágenes en las redes sociales por el alcance la extensión del problema pero no hay ninguna innovación porque de hecho si en lo que dé tiempo de los drones que vamos a hablar muy brevemente lo prometo solo hay uno que se ha creado después del inicio de la guerra todo lo demás ya estaba de antes cuando hablamos de la guerra de Ucrania no vamos realmente hacia 2014 todo lo que ha ocurrido en estos años con lo cual si quieres ya entramos ahí en materia vale fenomenal pues vamos a ver para empezar hay que hablar del Euromaidan y eso es un verdadero problema que haya que explicar en 2022 que eso no es una revolución de colores orquestada por la CIA vale a ver no soy un experto en el tema además si empezamos a hablar muy en detalle ahí ya nos metemos en momento por tierra, mar y aire y echarle las tantas horas encima con la dificultad de no ser un experto pero solo diría una cosa oigan y que tal les parece la idea de escuchar a los que estuvieron allí lo digo porque es que ha sido un recurso narrativo esencial de la desinformación rusa en dos etapas inicialmente crean la desinformación pero luego además acaban en parte creyéndosela eso fue algo totalmente movido por la CIA sin la CIA eso no habría pasado fue un golpe de estado de la CIA etcétera etcétera insisto escúchese a los que estaban allí escúchese qué es lo que hacen no digo que la CIA no estuviera como no estuviera en otros servicios de inteligencia como está también el FSB ahí en medio ¿no? pero lógicamente sí claro o sea porque es un acontecimiento relevante y mal harían los servicios de inteligencia si no tienen presencia para que se sabe qué está ocurriendo ahí pero sí o sea totalmente de acuerdo o sea el recurso de ver conspiraciones en toda revuelta social es decir como si eso fuera algo que no tiene vida propia pues es una simplificación de la realidad claro sobre todo en el aspecto de la mecánica social el Euromaidan es un momento de gran disrupción en Ucrania en el cual una parte de la sociedad ucraniana importante ve en peligro su futura independencia ven que van a volver a a caer en las garras del amo ruso del cual pues guardan recuerdos francamente duros pensemos en solo en el holodomor y a partir de ahí todo bueno podemos imaginar lo que se inicia como una de tantas protestas espontáneas o semi espontáneas de la época pues se agrava y se y se vuelve semi permanente y como se vuelve semi permanente cuando la gente tiene que trabajar tienen que estudiar tiene que alimentarse pues con recursos de autoorganización o sea para suficiente número de personas la situación es tan grave que se dedican el tiempo que tienen disponible y hasta el que no y el dinero que tienen disponible a apoyar a los que están en las plazas o estar entrar salir en las plazas y mantener una protesta que ellos identificaban con la continuidad de la independencia ucraniana y que acaba para su punto de vista saliendo bien bueno sale también que a Vladimir Vladimirovich no le hace mucha gracia invade Crimea cosa que como bien explica muchas veces Lucas Martín en el crossover que llevamos a cabo junto con Jordi Yatser en su programa Spurna pues que es muy recomendable para estar al día de lo que sucede yo creo que ahora mismo lo que publica todos los días revista de ejércitos y ese absolutamente y esas episodios menales que hacéis en Spurna es lo más completo para estar al día de una forma muy fácil y además en español pues te lo agradezco porque la verdad es algo que surgió de manera espontánea un día empezamos a hablar o sea pues me lanzó el guante Jordi y básicamente a partir de ahí la fórmula funcionó muy bien y hasta ahora que el público está respondiendo en fin las cosas como son lo que dice Lucas con todas razones y no hicimos nada o sea llegaron esos señores jiji jaja los hombrecitos verdes y invaden el territorio o el territorio soberano de una nación con unos límites reconocidos por Naciones Unidas y no pasa nada y claro cuando no solo ocurre eso en Crimea que bueno hay que decir que sí que una parte importante de la población básicamente no era prorrusas que era rusa porque además también era el sitio de retiro de muchos oficiales de la antigua Unión Soviética etcétera etcétera y pasamos a la situación en Donbass la cosa cambia radicalmente porque para no hablar en extenso de lo que es la situación en 2014 simplemente pensemos que hay un conflicto no declarado entre fuerzas rusas y fuerzas ucranianas para un ejército ucraniano que ya antes del gobierno de Yakunovic estaba en profunda decadencia pero que Yakunovic aceleró mucho esa decadencia por instrucciones de la tomando evidentemente de Bocú y entonces se encuentran con que tienen que luchar una guerra y que el ejército ya básicamente pues es un ejército en el esqueleto le falta de todo pero ¿qué ocurre en ese momento? y aquí recomiendo escuchar uno de nuestros episodios sobre dronería en Ucrania donde un ucraniano en español precisamente Ostap nos explica esa transición del Euromaidan de las plazas a los drones y todo lo demás en la línea del frente en el Donbass esa gente ya estaba hecha a dos cosas a que tienen que seguir colaborando para salvar el país porque oye ¿quién decía que se iban a parar los rusos ahí? y en segundo lugar a autoorganizarse de una manera caótica con redundancias con ineficiencias pero es lo que había entonces esas personas pues grupos que nacen en aquel momento como Army Asos o Army Sos imagínate Sos del SOS Internacional y Army pues se dedican a llevar al frente aprovechando redes de personas pues lo que les piden lo que necesitan y te estoy hablando de botas de calcetines de papel del váter de cualquier cosa porque no había nada y porque sin eso el ejército pues corría riesgo de colapsar y había que hacer lo que se podía unos a combatir pero otros a apoyar los que estaban combatiendo bueno pues una de las formas de apoyo porque se encuentran con que no tienen recursos ISR que están ciegos que los recursos que tiene que tener el ejército ucraniano pues básicamente o han pasado mejor vida o han desaparecido o cualquier cosa bueno y cómo podemos saber qué es lo que están haciendo los fulanos a dos kilómetros oye y esto que están haciendo en Siria con drones y si hacemos lo mismo pues corto ni perezoso comparar con con los magros recursos que dispondrían traer drones en aquella época y empezar a probar de cero sin modificar sin saber nada de cómo hacer funcionar un drone aprender a volarlos y sobre todo una vez aprender a volarlos que tampoco es tan difícil cuando se trata de un drone comercial destinado fundamentalmente a tomar imágenes como los de J.I. que están pensados para que sean muy sencillos de manejo para saber cómo se usan guerras sin que te maten eso es muy importante porque de hecho uno de los fundadores del grupo inicial que se llama Aero Rodvitka pues muere en menos de un año cuando volando uno de sus drones le localizan los rusos ¿por qué? entre otras cosas porque no hemos hablado antes de ello pero muy rápidamente lo que hay que entender sobre todo de un drone comercial nuestros drones pequeños comerciales es que ante todo es una radio que vuela eso sería la definición más sintética es una radio que recibe y emite ¿vale? entonces cuando hablamos de un drone que está básicamente bajo que sí que está controlado en tiempo real pues tú tienes que tener una emisora un aparato que lo tienes en las manos y que le está emitiendo instrucciones de vete para acá vete para allá ¿vale? si tú tienes una emisora en el espectro radioeléctrico es un pequeño faro en la noche con gente que sepa del oficio de la guerra electrónica y con las capacidades adecuadas se triangula la posición de esas personas de esa emisora perdón y entonces claro una vez que tienes la posición y sabes que hay un drone que está a ciento y pico metros de altura por cierto más de los 120 metros que se plantan que tenemos de límite en Europa Occidental porque no es por nada están en guerra entonces ese límite pues se lo saltan a la torrera evidentemente pues si están emitiendo más de X minutos llegaron rápidamente a la conclusión de que la persona que emitía en determinadas circunstancias y posiciones más de X minutos empezaba a elevar las probabilidades de que le respondieran con fuego de mortero o de artillería ensayo y error pero con ese incentivo tan draconiano bueno pues inicialmente lo que hacen es aprender desarrollar doctrina aprender metodología aprender de los errores inventarse con lo que pueden formas de mitigar en lo posible la localización tanto emitiendo poco como separando la antena del control en algunos casos cuestiones por el estilo y a partir de ahí pues se dan cuenta de que el drone da para lo que da pero no por ejemplo en el caso del DJI como explicaba antes el problema que tienen es que ya en aquella época o muy poco si no me equivoco ahí me falla la memoria de cuando entra el servicio de Aeroscope tienen el problema de que hay un aparato destinado a cazar al usuario de drones DJI que es un aparato para uso policial pero que si lo usa la fuerza enemiga pues no va a haber ninguna diferencia entonces es donde empiezan a desarrollar sus propios modelos y aquí vuelvo a uno de los temas de la discusión aprovechando la estandarización ellos ya han adquirido los conocimientos además cuidado una cuestión muy importante el sector Haití ucraniano es absolutamente top en Europa se lo digo porque por ejemplo el Haití israelí de hace muchos años subcontrata en Ucrania con total alegría y seguridad ¿vale? bueno pues con los ingenieros de allá y con no ingenieros solo sino gente que aprende de cero y que quiere colaborar montando drones o diseñando drones pues es cuando se empiezan a crear modelos adaptados a sus posibilidades y a sus necesidades de la guerra si te parece vemos algunos ejemplos concretos de lo que estás comentando fenomenal aquí recomendaría los episodios nuestros por un solo motivo bueno por dos el principal es que no esté hablando yo sino que hable el protagonista que son son fenomenales luego los pondremos también en la descripción del episodio con el enlace directo la verdad es que en ese sentido fue una tarea de pico y pala pero claro pues es ganarse la confianza de esas personas pues que están muy contentos porque la colaboración ha continuado hasta hoy y claro pues es la voz de esas personas juntando sus historias si me pongo antropólogo pues eso es oro molido pero además en algunos casos porque se ven las imágenes de los de los aparatos y si no por lo menos buscar que es muy fácil buscar imágenes en internet de estos aparatos porque visualmente es muy importante para hacerse una idea de lo que implican empezamos por el más veterano que sería el R18 de Aerorobica como digo ellos se encuentran con que el aparato comercial no les vale que ellos quieren un aparato más resistente a la guerra electrónica pero ya que estamos no solo que ofrezca inteligencia sino que lleve carga letal y entonces su propósito es crear un aparato resistente un aparato que tenga el máximo de vida útil posible en el campo de batalla porque como están diciendo los ucranios hoy en día oiga que no llevamos nueve meses de guerra que llevamos ocho años que esto no ha parado en ningún momento ha habido momentos más activos menos activos pero la guerra no ha parado desde el 14 y lo que ellos decían es somos ellos se llaman una CARITY una ONG pero que allí son muy estrictos de que no pueden tener beneficios de ningún tipo etcétera y como pues están siempre caninos de dinero decían es que lo que no queremos es un dron que cueste lo que un coche deportivo y lo consiguen montan un dron a base de tubo de fibra de carbono con los componentes electrónicos adecuados ocho motores y capaz de llevar en la panza hasta tres limoncas esas tres granadas anticarro parecidas a la o sea de esas granadas de palo de la segunda guerra mundial pero que eran unas granadas con carga conformada que cuando acaba la segunda guerra mundial pierden completamente el sentido habiendo todo tipo de granadas post pulsadas por cohetes resulta que esta gente había heredado montañas de estas granadas de la unión soviética porque se habían guardado resulta que esta vez si se habían guardado bien que no que se habían mantenido operativas y oye esa granada contra el frontal de un carro de combate o incluso de un blindado pues ya no valía ni el soldado si los usara como estaba planteado corría un riesgo mortal y absurdo sin embargo cuando no hay un soldado hay un dron y no tira contra el frontal de un carro sino contra el techo de un carro la cosa cambia radicalmente porque recordemos el blindaje que tiene incluso un carro de combate moderno en el techo en el techo de la barcaza o de la torre pues una carga conformada modesta es un problema entonces esto lo hemos visto una vez otra vez y otra vez como estos aparatos además los tipos pues ocurre una cosa muy importante y la verdad también apasionante que es que cuando no se produce una derrota fulminante y se mantiene una situación de conflicto ambos bandos aprenden y aquí es lo que ha pasado exactamente unos y otros se han iterado a toda velocidad porque estaban las vidas en juego para en este caso por ejemplo mejorar las capacidades del R18 de resistencia en entornos de alta inhibición electrónica por ejemplo y poder seguir empleándolo bueno pues es que tú fíjate este aparato fue absolutamente fundamental en colaboración con las fuerzas de operaciones especiales ucranianas para detener la columna de Kiev recordemos esa columna de las primeras semanas de 40 kilómetros los primeros 48 horas enorme amenaza eso parece que va a llegar a Kiev tal 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 y resulta que se queda parada se queda parada por casualidad en absoluto hay unos droneros no solo estos cuidado porque la Mosquito Fleet de la que hablan es una experiencia esta si que es innovadora a tope la Mosquito Fleet es importante mencionarla porque son drones sin ninguna modificación son droneros que utilizan sus drones comerciales de carreras de free flight de vuelos a larga distancia sus DJI lo que fuera utilizando en muchas ocasiones Telegram para mandar información en el tiempo más real que puede sobreposición de tropas rusas y cuidado jugándose el tipo hay un caso muy conocido un chaval de 15 años que con su DJI estuvo dando inteligencia a las fuerzas ucranianas durante más de una semana bueno pues la Mosquito Fleet junto con los modelos más avanzados con su carga letal de aerorotvirka pues fueron absolutamente esenciales a la hora de parar esa esa columna tú fíjate el principal eje de ataque ruso parado por fuerzas especiales y gente voluntarios con drones es que eso sí que ha sido una innovación realmente sin precedentes ¿no? Sí hay dos cosas muy interesantes de lo que comentas uno es esos ritmos diferentes de innovación en tiempos de paz y en tiempos de guerra se me recuerda al libro de Stephen Rose sobre los procesos de innovación militar y por tanto razón de más para que el resto de ejércitos presten atención a lo que está sucediendo en Ucrania y luego aunque se vaya un poco del tema y no vayamos a entrar ahí porque ya nos iríamos por completo pero es que es muy relevante lo que he señalado de ese papel de civiles recogiendo información que al final se traduce en inteligencia de uso militar y que al final los convierte en combatientes que es un tema muy peleagudo porque parece un tema inocente pero no lo es un civil con un dron comercial realizando esa función es que se está convirtiendo en combatiente aunque no vaya de uniforme pero vamos ese sería un topic para un específico con alguien de derecho internacional de los conflictos armados porque es un tema pues con mucha aristas como se suele decir desde aquí me voy a tirar a la piscina y le lanzo el guante para cuando lo escuche a un amigo en común que se llama Andrés Muñoz Mosquera que creo que sería absolutamente ideal para tratar este tema y estaría encantadísimo que lo comentara en público yo lo lanzo a lo mejor hasta he metido un marrón sin querer pero es que me encantaría que lo comiera es que esto es el futuro porque está la cuestión de los drones y luego la cuestión de esta aplicación que ha utilizado el gobierno ucraniano que es esa administración digital que te permitiría pues en su día hacer una foto de un bache en la carretera para decir solución en esto a transmitir inteligencia militar y que claro que al final convierte a cualquier civil con un móvil pues en parte de conflicto en un combatiente ¿no? no, no es todavía más tremendo porque es que encima AeroRodvica desarrolla originalmente lo que es hoy el BMS el Battlefield Management System Delta que ha salido en las noticias en fecha reciente porque los rusos es la única cosa que hoy en día hacen bien que es en desinformar pues trataron de vender justo cuando estaba presentando Delta en un certamen de la OTAN que lo habían craqueado pues era una cosa que no era una semi-verdad sino que era una exageración absoluta no ha sido un problema permanente no se han llevado por delante el sistema Delta por la sencilla razón de que si hubiera sido así lo iban a contar en fin el tema es que AeroRodvica es que desarrolla a la vez tú fíjate es un tema absolutamente apasionante esos drones R18 y ese sistema Delta que inicialmente era para ellos era un sistema en el cual todos los feeds de información de cada uno de sus drones alimentaba al sistema un sistema que lo fueron iterando y metiendo crecientemente capacidades de Machine Learning para acabar contando con un cuadro sintético del campo de batalla de tener una ventaja en el ciclo de información sobre los rusos que se ha demostrado decisiva si eso es esencial claro pero es que fíjate la barbaridad un grupo de hackers civiles te desarrolla un sistema fuera completamente del entorno de la industria de defensa de la industria de defensa ucraniana en este sentido que acaba siendo el sistema de gestión de batalla principal de las fuerzas armadas ucranianas eso es una lección importantísima porque una vez más ilustra el gap que hay entre el IT civil y la industria de defensa yo diría que fundamentalmente occidental porque sabes que eso en China no se da bueno ahí está el libro que tú también has leído el de Kill Chain que es un libro formidable desde ese punto de vista y que es una llamada de atención en este caso dentro de la comunidad de defensa norteamericana es decir señores tenemos que espabilar la industria de defensa tiene que adaptarse a los ritmos de innovación de la industria civil y luego los procesos de adquisición de burocráticos del pentágono iden de iden y eso es aplicable también a nuestros a nuestros países bien si te parece continuamos entonces con esos ejemplos de Ucrania pues el segundo que citaría ya lo he citado un poquito antes es el grupo Army Asos que es un grupo todavía más de derivado del Euromaidan la entrevista que tenemos la verdad fue un poco espectacular porque entro en contacto con el tío finalmente cuando ya se establece ese mínimo de confianza para participar es que es muy gordo lo que ha pasado es que estábamos haciendo entrevistas por tierra, mar y aire sobre gente a gente que estaba en guerra pero en este caso me llama la atención ¿cómo contestasteis con ellos? porque podíais ser un agente ruso utilizar la cobertura sea un español que quiere entrar en contacto con ellos pero ellos ¿cómo os filtran? pues pico y pala hablando comprobando y haciendo las preguntas que tuvieron que hacer y yo les animaba miren ustedes miren lo que estamos ofreciendo aquí y claro ahí la ventaja que tengo es que en por tierra mar y aire yo aparezco con mi nombre y apellidos claro y tenéis una historia en el de años sí claro sí entonces pues en la entrevista a Oleg Shabchenko que es el spokesperson de Army ASOS el tipo me dice antes de la entrevista oye ¿la podemos hacer en tres horas o a lo mejor nunca? me digo vale en tres horas ahora dime por qué dice porque me voy al frente pues a hacerla y entonces en la entrevista que es espectacular aunque el tío no nos enseña ningún drone que no tenía en ese momento los iba a llevar menos de doce horas después pero enseña su Army A Tablet que es un sistema hoy no hablaremos de él por no extendernos y centrarnos en drones pero también es apasionante las cosas que se están haciendo allí es espectacular me acuerdo sí sí o sea más que tuviste la amabilidad de enviármelo antes de que lo publicarais y es espectacular lo que hace esta gente absolutamente pues lo que tiene lo que hace esta gente es trasladar sus experiencias de Euromaidán al combate en el Donbass inicialmente lo mismo que llevaban a las plazas todo tipo de suministros llevarlo a las unidades pero van iterando siendo muy críticos con lo que estaban haciendo y centrándose en dos cosas en esos Army A Tablets que le son útiles a la gente porque pueden ver mapas digitales que no tenían y por otra parte en sus drones Valkyrie los drones Valkyrie que acaban desarrollando y que son inicialmente fíjate es un ejemplo maravilloso si lo buscáis por ahí sobre todo cuando ves los primeros la impresión no es que sea un juguete sino que se acerca peligrosamente a un montón de basura o sea un trozo de poliestireno recortado de aquella manera con un motor que se ven los componentes pegados bueno pues es hay apariencias engañosas muy engañosas y luego está la del Valkyrie porque es un aparato desde el principio diseñado con un único propósito es un ala fija en V diseñado para volar de manera o sea siguiendo una ruta en los entornos de más alta intensidad de guerra electrónica posibles ellos te lo dicen nunca volamos en un momento que sea todo perfecto siempre falla algo y no por nosotros sino porque el otro pues está haciendo lo posible para que no nos funcione y entonces es como el chiste del infierno para los españoles pero con drones o sea cuando no funciona cuando funciona el vídeo no funciona el GPS cuando funciona el GPS no funciona el vídeo y a veces no funciona nada entonces de todas maneras le sirve porque a ver esto es importante explicar cuál es el uso militar y cuando podemos hablar de militar también podemos hablar de criminal o terrorista según sea el actor que está empleando el recurso ¿verdad? porque aquí hay un tema que luego tocaremos un poquito como estamos hablando todo el rato de actores no estatales centrar este tipo de amenaza en la guerra es un error gravísimo porque no hay ninguna barrera para que otros actores no estatales actúen en zonas fuera de conflicto entonces hecha esa salvedad y volviendo al tema y que es un punto fundamental y en efecto luego lo tratamos pero que conviene subrayarlo es decir que esto no va únicamente de empleo militar de los drones sino de empleo letal de los drones tanto en un contexto de conflicto armado como una situación de total tranquilidad y por tanto sería cometido de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado bueno y hasta si me apuras hasta de empresas que tienen la obligación legal de proteger infraestructuras críticas es bastante más amplio incluso que lo que sería solo la función pública cuidado porque es que la amenaza digamos que ya ha superado por completo ese ámbito pero volviendo a nuestro tema no hace falta llevar una carga letal o estrellar un drone de manera suicida para que sea una amenaza porque lo que hace esta gente es plantar el drone en plena línea de combate y transmitir siempre que se puede y como se puede información al controlador sobre donde están las fuerzas enemigas eso en su momento estaba dio resultados ahora está siendo totalmente disruptivo la guerra de Ucrania porque constantemente 724 hay miles de ojos en el cielo de hecho hay un saltándome un poquito en el tema hay un desarrollo que yo reconozco que no había previsto que ahora mismo los drones comerciales se están empleando fundamentalmente con propósitos antes defensivos que ofensivos en algunos momentos más del 50% de las horas de vuelo se hacen sobre fuerzas propias y con un propósito principal vigilar y asegurar que no son visibles por los drones propios y por lo tanto que no van a ser visibles por los ajenos tú fíjate hasta qué extremos se ha llegado en estos meses de guerra volviendo al tema del Valkyrie sí, perdona eso también es muy interesante porque para los que hicimos en su día el servicio militar era algo básico cuando plantabas una posición defensiva luego adelantarse a la zona donde debe venir el enemigo para ver si aquello estaba bien enmascarado pero ahora claro hay que cuidar también esta tercera dimensión desde el aire claro eso es fundamental o sea se ha llegado hasta extremos en algunos momentos de esta guerra en la cual los carreros de combate estaban resguardados dentro de un garaje salían disparaban unas pocas veces y volvían al garaje porque era el tiempo máximo que podían funcionar sin recibir un castañazo porque ya les habían localizado algún tipo de drone en fin volviendo al Valkyrie básicamente lo que ellos presumen con razón y con motivos es de que en cualquier caso siempre van a poder aunque acaban perdiendo drones porque la intensidad de las defensas es extraordinariamente elevada para lo que cuestan los drones están ofreciendo una inteligencia insustituible porque incluso fíjate normalmente lo que va a pasar es que en condiciones buenas el Valkyrie va a seguir su ruta y en tiempo real va a trasladar ese feed de vídeo al piloto un detalle interesante es que si tú ves imágenes de pilotos en España los pilotos pues usamos normalmente lo que se llaman gafas FPV esto es son unas gafas que se parecen a las gafas de realidad virtual se llaman gafas de vista en primera persona y cuando te las pones lo que tú ves es la imagen de la cámara eso en Ucrania se usa rarísimas veces y en muchas ocasiones no se usa porque le evitas conciencia situacional al piloto que está siendo amenazado constantemente ellos lo que utilizan son tablets smartphones que pierden un poquito de las capacidades que te dan a gafas FPV pero están protegiendo sus vidas entonces no funcionan o sea no sé como un equipo por ejemplo de un tirador selecto o de una escuadra de ametrallador es decir que un equipo pequeño que realiza esa función y también además pues vigila el entorno protegiendo a aquel que está operando del sistema y que por tanto tiene esa atención puede estar al 100% en esa tarea si es así tienes razón de hecho básicamente hasta donde yo sé los pilotos no vuelan solos siempre vuelan al menos en un binomio y en muchas ocasiones con más protección pero aún así el riesgo de quedarte ciego a todo lo que no sea la cámara poniéndote esas gafas de entre comillas realidad virtual incluso en términos de estrés emocional es inaceptable porque claro es que no ven nada más y es que tú ellos tener sus ojos también aunque sea por el rabillo del ojo de ver qué es lo que está pasando de que oyen algunas explosiones en la distancia pero que no han visto nada eso afecta a lo que tienen que hacer entonces bueno pues qué es lo que ocurre ese feed de vídeo si funciona bien lo que ocurre es que el piloto lo está viendo además porque hay un tema también súper interesante si en vez de tener una gafas FPV tienes algún tipo de tablet puedes tener a un fulano hombro con hombro que está mirando lo que tú estás haciendo y al mismo tiempo él está introduciendo datos en el sistema en el sistema por ejemplo Armia Tablet de este mismo grupo de Armia SOS ¿vale? entonces claro sin necesidad de un equipo de reduplicación de imagen porque tenemos aparatos que lo que nos permiten es o bien sacar la imagen del tablet y mandársela perdón de las gafas y mandársela a un tablet o lo que sea o tener un receptor de radio conectarlo a un tablet y ver también la imagen que lo vea otro pues eso es meter complejidad que en un sitio donde estás volando más de dos minutos te estás jugando a que te aticen con un mortero la complejidad siempre es mala entonces si en vez de eso lo que tienes es que estás mirando por al lado del hombro a tu colega y ya ves lo que está pasando y estás discutiendo con él estás interactuando y diciéndole oye mira 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 eso que está aquí al lado date la vuelta por ahí eso se escucha en muchos vídeos como es un tema de colaboración que no estaba previsto que se ha ido desarrollando en el campo ¿qué ocurre? no en todas las ocasiones tienen vídeo en tiempo real entonces lo que hace el Valkyrie es su principal esfuerzo de diseño y de evolución es en que sobreviva lo más importante es que vuelva a la zona destinada para el aterrizaje que tampoco extendernos demasiado no va a ser la misma zona del despegue ni van a repetir hay unos procedimientos de seguridad que se llaman la diferencia entre la vida y la muerte entonces vuelve imagínate con los años 40, 50 y 60 pero en vez de con un rollo de película con una tarjeta micro SD la montan en un tablet observan que es lo que se ha visto claro esa información pues tiene qué sé yo por los minutos que sean 15, 20 minutos 30 minutos de antigüedad pero más vale eso que nada y eso también es inteligencia y luego vamos a ir ya para finalizar estos tres ejemplos con el último ejemplo que la verdad el nombre es un poco puñetero se llaman las series Van Der Eek de drones del grupo Drone Labs Van Der Eek es un nombre en homenaje a Stepan Bandera que ya conocemos ese líder independentista ucraniano de biografía complicada ¿no? podemos decir a ver complicada pero que claro ahí como siempre pues los servicios de narración y propaganda rusas pues han hecho el agosto como pasa es que últimamente en ese sentido estamos en un momento complicado porque parece que lo de nazi ya no funciona y ya estamos en el momento de satanismo eso el drone satánico es un concepto que yo quiero ver pero dale dale no 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 totalmente no no perdona continúa vale pues entonces dejando aparte ese nombre que simplemente lo que animo a los oyentes es a leer sobre Stepan Bandera pero no a leer perdón la Wikipedia sino a leer fuentes pues un poquito más serias en este caso más detalladas sobre la vida de esta persona lo digo porque si se toma la referencia de que básicamente era un antisemita que mataba a judíos pues acabamos pensando de coño si esta gente llama banderica a sus drones es que son nazis no no es el caso o sea ahí hay que tener un extremo cuidado sobre la aplicación del término nazi porque está siendo tan abusado por parte es un meme fundamental de la propaganda rusa que ante la duda hay que poner en suspenso no digo que no haya nazis ahí aunque luego hay un grupo que se llama Wagner que yo no creo que sea de melómanos también también pues yendo ya al tema estos chicos son los únicos que arrancan con el tras el 24 de febrero en una en una situación de urgencia se encuentran con que tienen que responder a la amenaza que ya están las puertas de pie con los drones que tienen porque son droneros son pilotos son ingenieros o son makers aquí perdón la salvedad con el ingeniero aeronáutico de toda la vida es que el maker no tiene la preparación top de un ingeniero aeronáutico pero para montar drones es suficiente para volar drones es suficiente para evolucionar drones es suficiente ¿vale? pues estas personas inicialmente utilizan lo que tienen en este caso en el aeropuerto de Hostomel a las fuerzas que estaban defendiendo en el aeropuerto de Hostomel jugándose ellos la vida les pasan les pasan inteligencia para apoyarles en lo que fue una defensa exitosa muy bien pero se encuentran con que esos aparatos pues van para lo que dan pero nada más y que ni mucho menos es lo que necesitan y una fíjate es una historia absolutamente espectacular en menos de un mes han partido de un modelo comercial de 7 pulgadas que lo podéis ver en nuestro en nuestro vídeo es el banderic de ese momento ahora el líder del grupo que se llama Maxine Cheremet pues ya están con el gran banderic que es un banderic mucho más bestia pero en ese momento era un dron de 7 pulgadas que no tiene capacidad letal directa porque claro si tú das ISR a grupos de artillería o morteros pues ya me contarás donde está la capacidad letal ¿no? pero ¿qué es lo que hace esa gente? hace dos cosas partiendo de componentes comerciales añade lo que luego se ha transformado casi en un estándar a ciertos niveles que es una cámara termal de cierta capacidad comercial pero de cierta capacidad y precio y en segundo lugar lo que hacen es meterle una tapa de potencia a las antenas emisoras de tal manera que ellos lo que dicen es que tenemos un microondas volador es una broma que hacen porque emiten una potencia que aquí sería ilegal no lo siguiente pero claro ¿qué pasa? dentro de una burbuja de inhibición sabemos que cualquier emisión electromagnética pues sigue la ley de la inversa del cuadrado ¿no? entonces a n distancia que esté el emisor de la burbuja del dron cuanta más potencia tenga de emisión el dron en este caso recordemos emisión de vídeo y de telemetría más cerca va a poder operar de la burbuja de inhibición y seguir operando a la vez ¿vale? son drones que están pensados para depender lo menos posible o nada a ciertos momentos de GPS es justo lo contrario que el Valkyrie o sea son drones pilotados concretamente además pilotados por ellos mismos te dicen bueno todos en todos los grupos te dicen que una persona allí para volar con condiciones de seguridad fundamentalmente para gestionar bien ese asunto de jugarse la vida y luego además cumplir la misión no vuelan en una tarde tienes que estar formándoles necesitan un tiempo de formación hasta llegar al nivel que ellos necesitan bueno pues un piloto con la suficiente capacidad va a poder utilizar ese dron donde otros drones comerciales sin modificar no podrían volar y seguir emitiendo vídeo incluso aunque les traten de inhibir claro eso es una barbaridad porque donde los rusos se sentirían seguros porque tienen a su yo que sé a su Krasuka 5 ahí emitiendo como si no hubiera un mañana pues resulta que el Banderik se acerca a cierta distancia e incluso con un poquito de mala suerte de noche donde todos los gatos son pardos pues acaba viendo la antena del Krasuka anda y sabe dónde está la antena del Krasuka pues al renglón seguido lo que va a venir es el señor artillero a pasar el recibí y entonces lo que ha seguido haciendo esta gente tiene unos principios muy interesantes el primer principio es un dron un ingeniero o un maker o sea todo el ciclo de fabricación de cada equipo individual lo lleva uno solo de los makers han roto con el principio de fabricación en cadena para asegurarse que dada la complejidad del sistema el máximo posible está bajo control es la decisión que han tomado viendo lo que funcionaba y en segundo lugar lo que han hecho ha sido aprovechar las experiencias de semana tras semana para ir mejorando las capacidades de los diseños que tenían e ir en avance preparando las siguientes generaciones es lo que comentabas antes de la evolución de los sistemas de defensa en situaciones de guerra pero cuidado aquí no hablamos de profesionales de la industria de defensa ni de militares acá hablamos de gente de Haití y de makers y de civiles tú fíjate el cambio absolutamente tremendo que se supone con todo lo precedente es que antes necesitabas ingenieros y luego necesitabas militares y ahora no lo necesitas para esto suena muy interesante a mí también me resulta muy preocupante la verdad sí 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 bueno todo esto también por contextualizarlo en el contexto de una guerra donde se están empleando otros sistemas de inteligencia están recibiendo apoyo del exterior buena parte de ese apoyo de Estados Unidos no solamente el material el equipo militar que reciben las municiones y demás sino también las inteligencias que tiene valor pero que esto ocupa un nicho que por todo lo que cuentas y por lo que vemos de esos testimonios pues tiene un valor táctico fundamental o sea que es una parte esencial de la guerra también adelantándome quizás a las críticas que pueden hacer algunos de decir bueno sí sí todo esto está muy bien pero al final lo decisivo son los satélites o los river join americanos que desde kilómetros de distancia te están levantando el orden de batalla electrónico del ejército ruso a ver no es que es mucho más complejo o sea eso es parte esencial de la historia del conflicto pero todo lo que nos estás contando es otra parte fundamental de esta guerra fíjate hasta tal punto es así que hay cierta confusión se llega a asumir en muchas ocasiones incluso en despachos importantes de que esto que lo han conseguido es porque la inteligencia americana sino de que no se le da valor a la inteligencia bueno en primer lugar ya afortunadamente empieza a cambiar la percepción sobre el estado de desarrollo de las fuerzas armadas ucranianas que esa gente tiene muchísimo que enseñarnos al resto de los socios de la OTAN cuando acabe la guerra lo cual es parte de esta complejidad porque varios países OTAN entre otros España va a recibir y ya está recibiendo militares ucranianos para darle formación pero realmente aquí es una formación en doble sentido es más bien va a haber no voy a hacer un intercambio de experiencias pero que no es tan sencillo o sea que esto no es como las misiones de formación de por ejemplo el ejército español al ejército iraquí para luchar contra el Daesh sino que en este caso es más complejo es decir si va a haber una formación pues más canónica entiendo pero también España y otros países aprovecharán para alimentar su banco de elecciones identificadas y aprender mucho de primera mano de lo que ellos están haciendo allí sobre todo en la posguerra más que ahora bueno perdón que barbaridad he dicho tras el alto el juego porque aquí hablar de posguerra de momento me parece aventurado tú fíjate a mí yo tenía un segundo momento Sputnik con esto que es a raíz de mis entrevistas y de mi inicio de colaboración pero claro las entrevistas no eran tal cual era darles a conocer y por un interés de nuestros modestos medios pedir a la gente que quisiera que les donara para esas asociaciones pero resulta que no sólo somos bueno desde nuestros modestos medios los que iniciamos ese contacto que luego pues tiene continuidad por otras vías sino que oye resulta que en Estados Unidos hay un interés extraordinario por parte de inversores en defensa sobre todo en esta ola de disrupción en industria de defensa norteamericana y ahora de otras partes en establecer contacto con estas personas en proponer colaboración ha habido empresas norteamericanas que en Varsovia han alquilado un cine han puesto todos los medios para atraer a droneros polacos y ucranianos e intercambiar experiencias dicho con todo el sarcasmo que corresponde pero cuando yo leí imagino que tú lo leerías también la entrevista que daba Eric Schmidt a su vuelta de Kiev ahí sí que se me terminaron de abrir los ojos ahí hay gente muy en el top de este sector que está apostando porque ahí hay una propiedad intelectual y un capital intelectual insustituible y que va a marcar las diferencias y sobre todo sin precedentes o sea no es que esto sustituya a lo anterior que lo anterior sí que es insustituible en la inteligencia convencional y los recursos que tenemos en nuestros ejércitos de la OTAN que hemos visto que marcan la diferencia pero que ha habido una tentación insisto muy repetida de decir bueno esto lo han conseguido por la inteligencia estadounidense y eso me valoraba por completo lo que ellos han desarrollado que es una cosa absolutamente bueno en muchos sentidos sin precedentes pero claro a mí me gustaría a partir de aquí hacer un ejercicio de traducción si te parece sobre lo que implica estas experiencias ucranianas como caja de Pandora perfecto y si quieres ya con ello vamos entrando al apartado de casi conclusiones desde la óptica española es decir todo eso que está ocurriendo en Ucrania y que es esencial prestarle atención cómo nos afecta a nosotros desde una perspectiva te diría casi de departamento de seguridad nacional es decir desde una perspectiva holística no solamente militar ni como bien comentabas ¿no? ni solo de fuerza y cuerpo de seguridad del estado sino también de protección de infraestructuras críticas de seguridad privada pues me parece si te parece lo hacemos así yo creo que queda redondo fenomenal porque fíjate precisamente el departamento de seguridad nacional publicó como bien sabes un informe demoledor sorprendente en julio de este año y que ha pasado desapercibido es acojonante eso sí sí porque es un informe que además toda la gente con la que lo he comentado básicamente coincidimos en lo mismo no esperábamos unas conclusiones tan duras tan claras de en qué situación estamos y el departamento de seguridad nacional en el concretamente en el eje 5 que se quemar me interesa por lo que estamos desarrollando nosotros pues estamos en una línea absolutamente parecida hablando de mitigación hablando de que ahora mismo los recursos de defensa pues corren un riesgo permanente de quedarse atrás de la evolución de la amenaza y de una serie de factores por no entrar mucho en detalle sobre el sobre el informe creo que lo suyo es recomendar a los oyentes a que lo lean en detalle es un trabajo absolutamente excepcional yo la verdad que lo devoré apenas supe de eso existe lo devoré lo más profundo y rápidamente posible porque encima nos ponía a mí me transmitió mucha tranquilidad porque demostraba que quien tiene que tiene el deber de vigilancia estaba vigilando y lo digo tal cual porque es que eso no me insisto me remito a las palabras a ese famoso bueno para mí famoso eje 5 pero hay una cuestión y esto me me hace conectar por una parte con el síndrome de Port Arthur pero trasladado a caja de Pandora esto es la enorme diferencia que hay entre la guerra de Ucrania y todos los demás conflictos pasados y presentes donde tienen presencia los drones ya sea desde las zonas chungas del narco mexicano o ahora ecuatoriano o peruano en Birmania o en Siria tal es que por las políticas de las redes sociales los vídeos de uso de los de los drones comerciales son constantes en Twitter en Facebook en Youtube etcétera y hay que decirlo saltándose las reglas de censura de cada una de las redes sociales hay vídeos que ya no rozan sino que superan los márgenes de la obscenidad cuando se ve cuando un dron mata a un infante por ejemplo ruso a mí eso me parece mal me parece innecesario yo puedo comprender que los ucranianos que están en una guerra de supervivencia pues lo vean bien que les parezca bien que se ha acabado con la vida de un amigo y lo que usted quiera no voy a censurarles si censuro y critico a la persona que desde el cómodo sillón de su casa o desde la barra del bar en Francia Italia o España se ríe o hace comentarios simpáticos de un vídeo donde se ve a una persona que puede tener 18 o 40 años un dron le ha tirado una granada y la ha matado y se ve es que eso recordemos que eso está prohibido que se vieran en redes sociales es que a ver estamos volviendo al circo romano literalmente espectáculo sangriento pero más terrible y que a mí la verdad en un sentido de estética elemental y ética elemental me perturba profundamente los que hemos visto lo que le hace un explosivo al cuerpo de una persona ver esas imágenes en vídeo y con una musiquita electrónica a mí me enerva muchísimo pero tú fíjate más allá de la musiquita lo más importante es el ejemplo reiterado que ya se ha normalizado que va un dron primero toma inteligencia como esas imágenes de principios de la guerra cuando se veían esas grúas perfectas colgando en el cielo dando inteligencia en tiempo completamente real para que con total tranquilidad pararan y luego devastaran una columna de blindados acercándose hacia donde fuera luego esas imágenes de drones ya letalizados lanzando cargas letales ha ocurrido tantas veces hay tantas miles y miles de vídeos y de eventos que además no es ¿ha pasado esto? no, no observe usted señor o señora cómo ha pasado esto y claro el ejemplo hace mucho que pasó la barrera de lo innegable estoy absolutamente convencido de que en determinadas cabezas ya se ha sembrado la semilla de yo también puedo es que los vídeos de drones con ataques con drones comerciales en Siria se cuentan con los dedos de una mano un poco más ¿vale? porque hay que irse a Daily Motion porque ha habido muy pocos porque ellos mismos claro como era que tú fíjate es que eran los canales de vídeo del Daesh o demás grupos de rebaracuellos que hay que ayudarles a que se en sus ideas de martirio ¿no? pues esas personas claro es que ese material multimedia era muy difícil que llegara al gran público porque para eso estaban los servicios de gestión de información para que eso no ocurriera ¿no? pero aquí es que no pasa eso esas imágenes llegan pero después tú fíjate alguien que coja un cuchillo la intifada de los cuchillos que tampoco duró en Israel o esos momentos que ha habido en Francia que tiene una reacción inmediata se ponen suficientes fuerzas de cuerpos de seguridad de estado en la calle que cada vez hacen más improbable un éxito de un ataque con cuchillo o el caso de por ejemplo alquilar una furgoneta y lanzarla contra algo bueno esa persona sabe que lo más probable es que salga muerta sin embargo con drones ocurre dos cosas primero está observando vídeos que ve el efecto demoledor y no hay otro decir efecto considerable se queda muy corto es que tú ves que un drone ha reventado un carro de combate ha reventado un blindado ha hecho huir a gente seguro que tenéis en la cabeza esa imagen de un drone siguiendo a un infante ruso aterrorizado corriendo pegando un tiro hacia arriba seguir corriendo de pura impotencia de que le sigue el drone o de tipos que están durmiendo o lo que fuera y que sin previo aviso reciben ese ataque pero es que no solo está esa imagen de que se puede sino de que se puede y puede salir bien parado del ataque o sea un ataque suicida hay un componente de este tema casi deberías hablar bueno y si casi deberías hablar tú más que yo hay un componente bueno de deseo de muerte en algunos casos pero por otro en otros no es deseo de muerte sino ausencia de alternativas un terrorista que desea hacer ese daño y que no tiene otra posibilidad de hacerlo que no tiene acceso a elementos letales que no tiene preparación para montar un atentado y salir inderne de él o lo que fuera y bueno pues estampa alguna furgoneta pero oye si resulta que puede acceder a estas tecnologías y aquí sumamos un segundo factor que se va a facilitar mucho el acceso a material letal tenemos el ejemplo tenemos la tecnología tenemos el problema porque aquí no lo digo yo aquí lo dicen Interpol y Europol se acerca una ola de material letal armas y explosivos a Europa y sobre todo en el comunicado de Europol de julio dicen esta situación se va a agravar conforme una vez se alcance un alto fuego partes importantes de Ucrania han sido sembradas de explosivos que es aquí el material que nos interesa en relación a los drones de mil maneras minas bloques de blindaje reactivo munición sin explotar hubo un momento tremendo cuando parecía que iba a caer Kiev donde se repartieron recuérdalo armas y explosivos o sea yo cuidado no tengo motivos para desconfiar del esfuerzo que hace de vigilancia el Estado ucraniano de esos materiales pero es que el Estado ucraniano está en un proceso de supervivencia no puede garantizar no tiene capacidad para garantizar que lo que ha quedado sembrado por ahí una parte no acabe en los mercados negros fíjate es duro lo que voy a decir pero imaginemos cuando llegue el alto fuego millones de personas en la ruina que se han quedado sin nada pero que si saben por ejemplo como desactivar un explosivo algunos de ellos y que acceden a ese explosivo y que sus chavales pasan hambre o no tienen calefacción en el invierno de 2023 pero que pueden vender ese explosivo ¿tú qué crees que va a pasar en algunos casos? y luego el endurecimiento moral que supone toda la guerra claro pero claro lo que ocurre en este en este en este aspecto concretamente pase lo que pase porque puede ocurrir de mil maneras o sea es que Prigocin el líder de Wagner lo ha dicho ha llamado a todos los aliados y simpatizantes de Rusia a atentar contra intereses de la OTAN a lo largo de toda Europa la frontera con Ucrania son más de 2.700 kilómetros más las otras vías de entrada es que vamos a una situación que con bastantes probabilidades va a dejar pequeña lo que ocurrió tras las guerras balcánicas entonces si se tiene acceso al explosivo como va a haber como no ocurría a lo largo de todo este siglo si se tiene acceso al ejemplo y recordemos lo que hemos comentado al principio la barrera de entrada no es trivial pero hay material de sobra para aprender y una cosa que no he comentado la totalidad de los componentes de los drones comerciales primero no están bajo tratados de no proliferación son lo que llamamos ITAR free y en segundo lugar a día de hoy siguen siendo transparentes para las aduanas europeas y sumas todas estas combinaciones distintos grupos por una parte de terroristas del signo que sea o también y no digo no solo salafistas por el ejemplo que acabo de dar de Trigosin sino también de criminales por ejemplo de narcos esas capacidades les están esperando entonces es que fíjate ya hemos vivido esta mierda y lo califico así porque es que no encuentro otra forma de calificarlo ocurre lo que ocurre en Siria durante años y cuál es la reacción exactamente bueno pues básicamente yo diría que no se reaccionó a la altura de la amenaza en su momento lo que pasa es que el factor suerte influyó y no ha pasado nada de momento pero esta vez la cosa ha sido muchísimo más grave todavía ha tenido mucho más impacto y sobre todo impacto en las imaginaciones entonces estamos ya en un momento en el que bueno lo bueno es que leyendo informes como el Departamento de Seguridad Nacional sabemos que sí hay conciencia de la cuestión y a partir de aquí hay que ver los tiempos de reacción ahí ya sí que no me atrevo a decir nada porque hay sistemas de defensa contra esta amenaza hay que explicar una cosa un poco dura una parte de los sistemas de defensa contra drones están pensados contra el despistado o el imbécil o sea contra una persona que hace el tontito con su DJI Mavic o lo que fuera volando encima de yo que sé una procesión es un peligro brutal o sea imagínate que pierde el control se estampa hiere a alguien se produce el pánico la que puede llegar a monter vale pues contra eso hay sistemas pero esos sistemas no están pensados contra alguien que sabe que existen esos sistemas y que se va a proteger contra ellos y es que ese conocimiento ya está disponible ya existe y a partir de aquí por vienen los interrogantes y la incertidumbre de futuro no me quiero poner catastrofista porque afortunadamente no ha ocurrido nada en Europa Occidental y lo siento particularmente en España digo lo siento porque pues tengo esa prioridad de preocuparme primero por mi país pero en este caso asumir que no va a ocurrir me parece muy arriesgado y me gustaría saber qué te parece a ti este asunto concreto bueno es que son unos ingredientes inquietantes o sea todo lo que estabas comentando porque hay una hay una disponibilidad de tecnologías hay una posibilidad de acceso no remota geográficamente empieza a detectarse un cambio en los modos de actuar podremos decir entre comillas en la doctrina de actores no estatales para incorporar este tipo de tecnologías que no es un tema menor porque me acuerdo en su día la época que se hablaba de terrorismo con armas químicas y demás a ver es que la barrera de entrar al empleo de ese tipo de armas era elevadísima y al final el terrorista es pragmático si puede atentar con armas de fuego o con cuchillos que el explosivo es mucho más espectacular pero hay que saber fabricar explosivos y ya no digamos emplear armas químicas o biológicas con lo cual al final se aplica criterio de practicidad pero es que por todo lo que estás comentando es una cuestión de tiempo o sea que llegue y que ya está llegando una generación de personas que están habituadas a trabajar con esta tecnología o con las que consideran que es factible o sea el aprender el dotarse de ella y luego pues los resultados que están a la vista por todo lo que estás comentando de esa proliferación de imágenes en la guerra de Ucrania ya teníamos anticipos también en lo que había pasado en Siria e Irak pero como comentabas era al final muy del ecosistema yihadista de Nagorno-Karabakh también había habido algunas imágenes pero es que Ucrania es la gran eclosión de este problema o sea no coincido plenamente contigo ahora la cuestión es en esta carrera quién va a ser quién va a llevar ventaja si va a ser el agresor o van a ser las agencias de seguridad en sentido amplio también incluyendo las de defensa para pasar de documentos estratégicos a capacidades efectivas que permitan mitigar como comentabas también es decir una protección absoluta pues en esta vida lo normal es que no sea posible pero no posible reducir esta amenaza pues ¿te parece? con esto ya vamos cerrando es decir que lo que nos ha presentado es que es una imagen bueno enciclopédica de todo este tema al final nos ha salido un episodio largo pero mira bienvenido es porque el tema lo merece y tus conocimientos en esta cuestión pues son muy extensos y hay que aprovecharlos así que muy agradecido por el tiempo que has dedicado a los oyentes y al podcast y si te apetece pues encantado de que vuelvas por aquí de nuevo cuando quieras esta es tu casa hombre pues te lo agradezco porque no solo es mi casa sino que es uno de mis podcast que llevo escuchando más tiempo muchísimas gracias un abrazo un abrazo grande 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 un abrazo grande